hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube espero estén teniendo un día maravilloso mi nombre es vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de youtube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de jesús manuel martín crespo en este canal podemos ver que él hace vídeos relacionados con la ganadería ecológica tradicional y extensiva y ya que sabemos esto sobre él vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que él tiene 213 mil suscriptores ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en youtube y luego iremos a la página de social blade donde nos dieron aproximados de lo que podría estar ganando al mes así que no se lo pierda ahora sí vamos a comenzar podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace una hora y tiene 8 mil 481 vistas el segundo hace tres horas que tiene 21 mil 429 vistas y el tercero fue subido hace un día que tiene 41 mil 223 vistas se puede ver que tiene buenas visualizaciones sube vídeos cada semana y se nota que sus suscriptores lo apoyan y disfrutan mucho con cada uno de sus vídeos también quería decirles que su primer vídeo fue subido hace dos años y desde ese tiempo tenía también visualizaciones muy buenas como la sigue teniendo al día de hoy y espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que crezca muy rápido y así llegue a sus 300 mil suscriptores ahora sí vamos a irnos a la página de social blade y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que él tiene 645 vídeos subidos 213 mil suscriptores más de 80 millones de vistas totales en todos sus vídeos su tipo de canales personas y su canal fue creado el 14 de diciembre del año 2017 por este cuadrito acá dice que él ha tenido 25 mil suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 212.5 por ciento al mes podría estar ganando desde 1700 dólares hasta 27 mil 900 dólares hasta 335 mil dólares y por último este cuadrito acá arriba dice que él ha tenido 6 millones 979 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 29.8 por ciento también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio él ha tenido más de 834 suscriptores más de 232 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 58 dólares hasta 931 dólares semanal en promedio ha tenido más de 5 mil suscriptores más de un millón de vistas y que con eso podría estar ganando desde 407 dólares hasta 6 mil 500 dólares y por último aquí dice que los últimos 30 días ha tenido más de 25 mil suscriptores más de 6 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 1700 dólares hasta 27 mil 900 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 6 millones 900 setenta y nueve mil ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes de hablar su cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 10 mil 468 dólares ahora si queremos saber cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esa segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 80 millones 168 mil 860 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su su cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto el pudo habrá estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 120 mil 253 dólares realmente todos modos son unas cantidades súper excelentes pero que él siempre le sigue yendo muchísimo mejor en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando con cada vídeo que él nos vaya compartiendo por acá en youtube también quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su cpm cuando está ganando es el dueño del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de social play nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona y si les gustaría crearse un canal de youtube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores eso ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye y